¿Qué es el rey de Israel? Las personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 a.C. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una coluna, sobre una colina sería mejor, en Jerusalén. Y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La bañaba la doncella, la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña en la mayor soledad. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablusión, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro. O con un jarro, si me acuerdo todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada. Una jofaina. Sí, una jofaina. Una jofaina, sí. Le tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Beth Sabé, conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza, y había decidido seducirlo de esa manera. Es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta, o en su balcón, y viene una joven e instala ahí mismo, en la vereda, un fuentón, y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora, y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Beth Sabé enamoró a David, y el rey sintió la necesidad de hacer la suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacer la suya? ¿Qué es? Es una propiedad, la mena, es un terreno en Urlingam. Bueno, no importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina. Bien, y después se deshizo de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a ella. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero, o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía, ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el Palacio? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Beth Sabé estaba casada. Ah, bueno. Eso lo empeora todo. Y bueno, sí. Estaba casada con un tipo, un general de David que se llamaba Urias, que era un miembro muy fiel del Ejército, una virtud que Beth Sabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urias, ahí estaba, deleguerrear, parece que había guerra, y a Beth Sabé no le importó nada su estado conyugal. Así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio. Y aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía seis esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por siete mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que, en pos de una descendencia numerosa, se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Beth Sabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera seis, siete o treinta mujeres. Beth Sabé estaba casada, flaco. Estaba casada y, bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas, desde el encuentro con David, Beth Sabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Le dijo, mirá David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Beth Sabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente. Solo el marido la podía acusar, no el vecino ni un juez que actuó de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. Dos puntos. Mandó a llamar a Urias, el marido de Beth Sabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén, junto a su mujer, como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo, mirá, eres tan valiente, querido Urias, que te voy a dar unos días de licencia y quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos, Urias. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan naturalmente consistía en que Beth Sabé usara sus recursos para seducir a su esposa, bueno, que estuviera con el marido, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urias, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Beth Sabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urias, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, como los jugadores de jugo. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urias, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos, que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab. Y le encargó que asignara a Urias una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos. Se trataba de que Urias muriese. Vamos a hacerlo sonar. Sí, sí, directamente. Mándale una misión bien peligrosa que lo liquiden y listo. Y chao. Bien. David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Bechabé y ella se iba a salvar de la lapidación porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urias murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David. Y entonces se entrevistó con él, le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Bechabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Bechabé tuvieron otros cuatro hijos. Simá, Zobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Bechabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón. Pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces, Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi, casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta, y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Belsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Belsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David en su lecho de muerte lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, a la famosa doncella Abisak, la zunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 a.C. Si murió en el 970 a.C., entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio. Que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabe, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabe, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urias, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí. Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas, era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano. Entonces, la historia se achataba un poco. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urias, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto. Como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más. Ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad. Sí, bueno. dice otra cosa. Pero usted dice que está inspirada en eso y está ella con cuidado para evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!